¡Hey! ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, 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 bastante bien Y pues bueno, hoy traigo un nuevo video De una serie nueva que voy a empezar Que se va a llamar Rodrigo Land Y pues este, muchas personas van a estar preguntando De que de repente te vas Como cuatro meses, cuatro largos meses Y vienes con una serie nueva Bueno este, ya se lo voy a explicar en otro video Que voy a hacer que ya lo tengo preparado Pero todavía no lo voy a subir, hasta que primero voy a subir este y lo otro Para que ustedes sepan Por qué no subo videos y pues esta es la nueva serie Que tengo preparada para ustedes Y este, pienso abrirla Para Reams cuando Quiero unos, no se si ustedes puedan Pero ser como unos administradores, como de este server Van a ser como un servercito Donde ustedes me pongan así, cosas para Para que poder Que haga yo, ¿no? Con misiones y todo eso Van a poder estar En el server 10 personas De esas cuales 10 personas si no están Si no son confiables, este, van a ser Baneadas de aquí, porque yo voy a Yo sé como activar aquí unas cositas para que no puedan entrar A mi real Pero bueno, ya aquí voy a hacer esto Opciones, lo vamos a poner Mira otra cosa que quiero explicar Mira esta es mi nueva skin Mi nueva skin, así está muy buena, muy bonita Vamos a poner esto Por la parte de atrás también está bonita Bueno, digamos Tiene como un suéter Y ya pues bueno, este es el puñito que hay Y todo eso que siempre se ve Aquí este cofre de ayuda Que en las opciones me puse que me dieron un cofre de ayuda Y me dieron A ver esto Me dieron una espada Una pechera Una hacha Un pico Y 20 de antorchas Bueno, 22 porque hay dos aquí Bueno, esto Esto se puede quitar desde un principio ¿O no? Por Dios Pues mira, me dieron un esqueleto de Wither Bueno Entonces bueno Vamos a buscar una cueva Para poder Pues dormir bien esta noche ¿No? Porque si no, imagínense Lo primero vamos a buscar comida Y luego buscamos una cueva Y Cositas varias para alimentarnos Vamos a irnos por acá Y un cerdito Vamos a ir Y no nos dio nada Solamente experiencia No, qué suerte Ya no puedo correr ¡Oh por Dios! A ver Ahí hay un cerdito Vamos a ver si nos da algo de De comer o algo así Porque El cofre ayuda No, no te beneficia en nada Bien, nos dio Vamos a matar este pollo A ver si se deja matar Listo Y esta vaca Bueno, esta vaca no nos dio Nada de nada Bueno, vamos a buscar un poquito más allá Para ver Si podemos conseguir Miren Piedra Para hacer hornos Y poder cocinarlo Se me está bajando Todo A ver Vamos a buscar esto Esto, esto De un principio Bueno, de un principio Estamos encontrando Bastante materiales aquí Como era Ya puede Ahí Ahí pues Hierro No creo que con eso Es suficiente Bueno, encontramos hierro ya Vamos a ponernos esto Porque está en modo Difícil El Este Este Y pues este Oye, no tenemos madera No puede ser El único árbol que está estallado Lo vamos a A poner Porque si no No vamos a tener Nada que hacer Y desde el principio Queremos Un poquito de madera Para hacer nuestras cosas Y bueno Tal vez Esta serie No sé cuánto vaya a durar Pero espero que dure bastante Y que reciba tanto apoyo Como siempre En el canal de Avenido Como dije Voy a Hacer varias cosas En el canal Bueno, ahí vienen Ahí vienen visitantes Por atrás Nosotros ahí vienen Unos cuantos visitantes A ver A ver si nos da tiempo Bueno, ya tenemos la mesa Vamos a matar a este Estamos, lo matamos Cuanto que más Ya está muerto Bueno Esto aquí Por Dios Este está armado Bueno, nos quedamos Con sus cosas Que nos vienen genial A ver Vamos a ver Esto, esto y esto Que nos vienen Súper bien Vamos a hacernos Una espada Un horno Y listo Voy a poner esto Acá arriba Y hornear Unas Estas cosas Y bueno Poner antorchas Por todo el lugar Para que no nos pagan Matar Y nos vengan A visitar Personas Que no les quedemos bien Bueno, es que voy a Voy a empezar A no regenerar Vidas En unos cuantos Según Hay un creep Ya sabía Y me salvo De mono Príncipe No puede ser Bueno, esta serie Se va a llamar Rodrigo Como ya pueden ver A ver Si se puede A ver Por Dios Aparezco desde acá Creo que era por acá Voy a por allá Creo que era por allá Lo único malo es que voy a tener que recorrer todo este Bendito mal Y apenas creo que son las 12 de la noche A ver Hacer recorrer todo esto Ojalá así sea Porque se me va a tener que Por Dios Un Enderman Ah, así es esto Ya estoy viendo las antorchas Esto clipe Recuerda agarrar todas estas cosas Vamos a entrar para agarrar un poco de De Bueno, aquí vamos a vivir Un rato Bueno, aquí hay carbón Vamos a aplicar un poquito de carbón Para hacer nuestra comida Y un poco más Bueno, los videos no van a durar mucho Así que digamos van a durar De 15 a A 20 minutos Porque Sufro de poco espacio de almacenamiento Y pues no puedo Arriesgar A que resetear mi teléfono de nuevo Y pues ya perder todo No No Querría arriesgar Todo lo que tengo aquí Mi teléfono Porque Para mí es un poquito valioso Lo que tengo aquí Bueno, todo lo que tiene en su teléfono Es valioso, ¿no? Porque Si no, ¿para qué lo tuviera? Pero de todos modos Por si las dudas Si alguien no comprende Cualquier cosa que tenga en su teléfono Es valiosa De verdad Yo recomiendo que hagan Un Un parcheo de estas cosas Porque la verdad Si se te pierde Y bendito arquero Que tiene una más puntería Que Que No sé Por Dios Ah O este arquerón Ala Ni siquiera Me va a matar Toda la cosa No puede ser La pelea Del siglo, señores Voy a cocinar esto Vamos a comer un poco De esta cosa Cruda Yo no había Cocinado de esto Vamos a ver Y traer esta Ya, si me da hambre Ya porque Aquí se o no A ver si se cocina Todo esto A ver Rápido, rápido Se puede Se puede Si se puede A ver En este caso Vamos a guardar Todas las cosas Que no nos sirvan A ver Esto 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 También Para hacer Nostros cultivos Voy a llevarme Dos de estos Y dos palos Por si acaso Si me quedo Sin 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 Cosas Para hacer Bueno Ese es un arquero Por el momento Mira Ese arquero Me quiere Voy a soltarlo Que ese arquero Me quiere matar En realidad Nadie lo sabe Pero ese Me quiere matar A ver Vamos a matar Vamos a conseguir Un que sea Una Codicasa Porque la verdad No creo que No creo Que nos vamos A sobrevivir El primer día La verdad Una pequeña Taza Pequeña Pero acogedora A ver Vamos a poner esto Para que sea simétrico No va a ser demasiado grande No vamos a tener Un espacio pequeño Donde va a ir la comida El cofre Y Bueno Aquí va a estar esto Vamos a expandirlo Un poquito más Uno más Uno más Uno más Uno más A ver Ahora hemos hecho una pala A ver Esto 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 Bueno Esto va a quedar Así Así va a quedar Bueno Vamos a poner esto Y esto Para que se ilumine Por dentro Porque si no Nos van a A ver Esto va a estar así Bueno Ya está amaneciendo Pero no importa Vamos a cambiar Todo esto Abajo Igual el cofre Lo vamos a poner Ahí abajo A ver Vamos a bajar No sé si me deja Bueno el cofre Va a ir por acá Vamos a meter todo Bueno esto Todo esto Todas las cosas Que al principio No nos sirvan Ya dije Vamos a dejar Dos de estos Para por si acaso Nos falta Bueno esto va a ir así Esto va a ir así Y por supuesto Esto Listo Aquí va a ir la cama Se supone que va a ir simétrica Y así se va a estar Vamos a poner un bloque De seguridad Aquí Bueno no va a ser Tanta seguridad Vamos a poner un bloque De prueba aquí De seguridad No pasa Bueno ahí lo vamos a poner Mientras Que tengamos unas cuantas casitas Aquí vamos a ver Vamos a poner Una torre de seguridad Por si nos perdemos Claro Otro por acá Obviamente vamos a instalar mods No crean que va a estar La bendita serie sin mods Vamos a tener Su paquete de texturas Con todo hay paquete de texturas Voy a poner un paquete de texturas Y otras cosas Como los mods Y todo eso Voy a hacer Otro igual Por acá Voy a estar aquí Esto es demasiado difícil Esto igual Por acá Y este por acá Ya he dicho Que en cualquier momento Vamos a necesitar Antorchas Y bueno Ahí va a estar Nuestras zonas de seguridad De todos modos Ya se vamos a saber De que en esta zona Donde está Realmente alumbrada Va a estar Donde nosotros estamos Vamos a acabar un poco Para regenerar Un poquito De lo que ya no tenemos A ver Bueno empezamos a picar Primero encontramos hierro Eso significa Que nos va a ir Un buen camino En la En la pequeña cueva Y lo pienso alargar Mira esta cosa No lo había visto ¿Qué es esto? Creo que con esta No se pica Porque pica muy lento Bueno vamos a esperar A que tengamos uno de hierro Esta cosa no quiere picar El teléfono A ver Por fin Ahí está picando Vamos a poner esto acá Bueno Así Picamos bien Ponemos otra antorcha Y más de lo mismo Más hierro Más hierro Más hierro No voy a padecer Esta cosa Creo que es la más bendita Porque Mira es de bastante hierro Aquí Dios Dios esto es demasiado hierro Como que se juntó Un pedazo de otra mina Con otra mina Porque No es posible Que tenga tanto hierro Aquí mira Hay más Dios Aquí más hierro Llevamos 22 de hierro Señores Acá hay más hierro Vamos a picarlo Un poquito más de hierro A ver Este poco más Eso nomás era uno Llegamos 31 de hierro 31 de hierro 31 de hierro Esto poco más Oro ¿Es en serio? No creo que sea oro No es oro No puede ser Esto es oro Bueno 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 Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Mira lo que encontramos 37 de hierro 37 de hierro Es bastante señores Estoy viendo más Porque por ahí Estoy viendo un poquito más Bueno Aquí lo vamos a dejar Aquí voy a despedir El video de hoy Hemos encontrado Bastante hierro Y en esta mina Hay oro Aunque no creo que No sé por qué Se generó oro Aquí Y aquí hay un poquito Hay más de hierro Bueno Bueno Espero que Les haya gustado Este pequeño episodio De un episodio De Rodrigo Land Y bueno Espero que Que le den Bueno Bueno gamers Como siempre Mi costumbre Bueno Costumbre De mis amigos Es llamarme Cuando estoy grabando Bueno Justamente Ya iba después del video Ustedes ya sabrán Bueno Estaba a punto de decir Bueno Este no va a ser el último episodio Pero bueno Si se preguntan Porque ya no he subido videos Lo grabaré En el próximo episodio Y pues bueno Si les gusta esta serie Dejarlo en comentarios Que mods quieren que meta Que pack de texturas Me recomiendan Y en los comentarios Que podemos hacer En el próximo capítulo Bueno Y vamos Como siempre Espero que le den like Compartan con sus amigos Y chao